Hola, me llamo Nay Jiménez, soy fotógrafa y soy creadora de Fruta Studio. Estudié fotografía en Buenos Aires y desde entonces este rubro me ha llevado a conocer y conectar con distintas personas y lugares. Fui pionera en hacer contenido para redes sociales y esto me llevó a trabajar con clientes como Disney, Puma, Samsung, Concha y Toro y Level. Y este último cumplió mi sueño de viajar a fotografiar y hacer contenido en otros lugares del mundo. La parte bonita es que he cultivado una pequeña obsesión por Instagram disfrutando de la creación de mundos llenos de creatividad y color, desde lifestyle, bodegones, hasta cosas tan imaginativas como los stop motion. En este curso de Domestika te enseñaré a sacarle el máximo partido a tu teléfono móvil para mejorar tus fotografías y videos. Como proyecto, realizaremos distintos recursos para potenciar tus redes sociales. Te enseñaré conceptos básicos de iluminación natural y te mostraré el rol que juega el color en una buena fotografía. Veremos la importancia de la composición y analizaremos distintas formas de construir una imagen. Compartiré contigo todos mis tips para sacarle el máximo partido a tu teléfono móvil. Y te mostraré algunos de los accesorios que utilizo para obtener mejores fotografías y videos. Realizaremos un bodegón o flat lay para luego aplicar la técnica del stop motion. También haremos fotografía de retrato y un video con una modelo. Te daré sugerencias para seleccionar tus mejores fotografías y luego pasar al revelado digital en tu smartphone. Te enseñaré además una serie de filtros y efectos de imagen de alguna de mis aplicaciones favoritas. Finalmente, editaremos y retocaremos los videos para lograr un resultado dinámico y atractivo. Y así obtendremos cuatro recursos con un look completamente profesional. Para tomar este curso, solo necesitas saber cómo utilizar la cámara de tu teléfono y yo te enseñaré a sacarle el 10.000%. Por lo mismo, es bueno que tengas a mano un teléfono móvil, una pluma blanca y una pluma negra. Además de cartulinas de colores, algún amigo que quiera ser tu modelo y cualquier elemento divertido que desees animar. Confía en tu creatividad y aprende a transformar tu teléfono en una pequeña productora de ideas.